Inspiración, conexión y aprendizaje. Esto es lo que buscan sembrar en las futuras generaciones mujeres emprendedoras exitosas que han logrado, en diferentes rubros, cumplir sus metas personales y dejar algo positivo en la sociedad. A través del foro Kik 3.0 se compaginan estas historias. Los retos en la actualidad para las mujeres son cada vez más y más grandes, tengan o no tengan hijos. Es por eso que se invita a la reflexión y la escucha de diferentes situaciones que han vivido más mujeres, porque todas las historias son distintas. Es por ello que a través de este foro buscan concientizar y compartir experiencias para poder cultivar e impulsar a seguir adelante. Nueve de cada diez mujeres trabajadoras en México también desempeñan tareas en el hogar o tienen otras responsabilidades igual de importantes. Esto no ha impedido que muchas de ellas sigan en la búsqueda de posicionarse laboralmente. Estoy muy contenta porque es una oportunidad para mí para implementar estrategias de desarrollo para la mujer en la empresa. Me deja mucho, me deja saber que no soy la única, que no soy la única que trabaja por luchar cada día, por ser mejor en lo que hago, en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, como mujer trabajadora. Son vivencias que compartimos y que también nos dejan una enseñanza y el saber que podemos salir adelante y podemos hacer cosas diferentes y pues todo está en uno mismo, ¿verdad? Dos de las voces que compartieron su experiencia son Liliana Melo de Sada y Nina Zambrano, dos mujeres impulsoras de la cultura en Nuevo León. Como que nos den la oportunidad de platicar nuestras experiencias con las personas más jóvenes que están tratando y que luchan y que aman México y que también, porque si están todas aquí es porque tienen curiosidad. Más bien he tratado de ser ejemplo para mis hijos, de hacer cosas, de trabajar duro, de saber que nada de lo que nos pasa, que a veces hay situaciones muy difíciles que nos suceden, que nada de eso nos va a detener. A lo mejor nos detiene un segundo, pero nosotros tenemos que seguir. Buscar la mejor versión de sí mismas, trabajar por la familia e impulsar el futuro de nuestro país es la premisa. Una enseñanza más a través de voces con experiencia. Imágenes de José Franco, Claudia de la Fuente, Noticieros Televisa.